En el monte Calvario estaba una cruz, en plena de apreta y dolor. A yo amo esta cruz, lo murió mi Jesús, por salvar al más firme y trado. Oh, yo siempre amaré esta cruz, en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, y color a Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su mal ración, pues en él estás de vos, el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esta cruz, en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.